¿Sabes que existe una alternativa a los programas de software que utilizas diariamente? Se trata del software libre. Es un software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. Es decir, los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar ese software. Si la idea te convence, conoce 8 ventajas de utilizar el software libre. Es totalmente legal su uso y disfrute. Existe una amplia gama y variedad de herramientas libres. Normalmente puedes actualizarlo periódicamente, gracias a la gran cantidad de personas que lo mejoran. Es 100% libre de virus, siempre que el programa se descargue de fuentes oficiales. Muchos paquetes de software libre tienen un alto nivel de estabilidad. Protegen y defienden la soberanía por la libertad que les precede. Muchos proyectos basados en software libre poseen grandes comunidades de apoyo y soporte. El coste es menor que el de programas de software más conocidos y en muchas ocasiones es gratuito. Recuerda que al usar un software libre puedes modificarlo sin ningún límite, estudiarlo y adaptarlo. Tienes libertad de distribuir copias, publicar los cambios y usar el programa con cualquier propósito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!